A ver que ve, déjame, choco los dientes Antes no usabas bloqueador Antes echabas tierra Para no quemarte Le voy a comprar todas las quesadillas Pero las va a recalar a toda la gente A ver, vamos a regalarle las quesadillas Otras, a ver ¿A quién? ¿Esta es para quién? Échale Aprovecho, gracias No hay de qué Así vendía yo cuando estaba morro A ver, tú enséñalo, primo A ver, a ver, pues Lo tengo que hacer yo, si no, no bajo al hecho Ay, cabrón Vámonos, vámonos, ya se fueron para allá Y después de 17 años Hemos regresado Después de 17 años Hemos regresado A la primera playa donde nos trajiste Que es muy famosa Que le dicen el hasta bandera Aquí hay una historia Que ya les habíamos contado Que me acuerdo que vinimos de vacaciones Traíamos toda la comida en una hielera Llegó la ola Estábamos justo en la orilla Que es de este lado Y se llevó la hielera con todo No, y otra cosa que Su ropa mojada Yo la ponía aquí donde está la bandera Justamente Y luego cuando la quitaba Me daban unos toques Sí, daban toques Sí, daban toques Sí, daban toques Sí, daban toques Así que no se lo recomendamos Sí, pues todos nos llegamos de electrocutor Porque poníamos de ahí la ropa ¿Y qué crees que hay ahorita? ¿Te acuerdas de las quesadillas de a peso? Sí, sí, sí Ahí está Iraven Iraven, Iraven, Iraven Y aquí están todos ¿Se acuerdan que aquí? Hace calor ¿Se acuerdan que aquí llegaron cuando eran unos niñitos chiquititos Y se andaban Andaban encuerados corriendo por la playa? Este es el hasta bandera Y nosotros nos poníamos justo por donde Ahí ¿Dónde? Sí, aquí, ahí bajando Allá abajo Allá abajo Y cuando Me vayan a las quecas, ¿no? A ver Oye, Brian Angelito no estaba en ese viaje Otros aquí de cuando estaban chiquitos Joan y Jordi Y corrían encuerados Pero hay que mencionar que Angelito no estaba en ese viaje Ángel todavía estaba aquí Era un moco, el ángel Era un moco Estaban todavía en los testículos Estaban en los testículos O sea, mi jefe todavía no los sacaba Entonces ahí estaba el angelín Mira, bueno, ve las quesadillas A ver, vamos a ver ¿Ah, sí, qué? Estas eran las quesadillas Siete años No solo eran esas las quesadillas Era la misma señora No Tiene trece años la señora Ah, ok No, esta está muy chiquita, ¿no? Ah, no, no, no Tiene trece años, ¿no? ¿Qué? ¿Se tiene trece? No, le creo Oiga No, trece le están sentiendo ¿Las quesadillas cuánto valen? Cuarenta dólares O sea, diecisiete años subió Como mil por ciento Este es mil, cuatro mil por ciento Antes eran de apeto ¿Las querían pagar? Sí, antes Hace diecisiete años ¿Cómo va? Sí Le voy a comprar todas las quesadillas Pero las va a recalar a toda la gente ¿Las vas a pagar? Yo se las voy a pagar Usted se las reparte de una vez Sí Dale cuantas órdenes trae Pero después que va a decir Bueno, pero primero nos echamos unas órdenes nosotros, ¿no? A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, denos unas órdenes Sí Ya me deshidrate O sea, ¿y querían su giveaway? Ahí está el giveaway Ahí está el giveaway de mi papá De verdad es impresionante Cómo vinimos hace diecisiete años Que no O sea, nos quedábamos en un hotel hasta arriba O sea Mira, ya llegaron tus quecas ¿Qué me dicen que inventábamos paraguas? ¿Llegamos? Sí Ah, bueno, sí Llegamos en un porto paz ¿Qué modelo sería? Ay, como noventa y tantos, ochenta y tantos, no sé O más o más Nos vamos a comer las quesadillas de Las que eran de apeso Que ahora son de diez Bueno, nos vamos a comer las quesadillas de apeso Que ahora son de diez A ver, Jordi Vamos a ver si cambia de que antes Cuando estaban apeso estaban más pedaz O estaban igual buenas Estaban más ricas A ver, entonces ahorita diez, a ver ¿Qué crees, güey? Que ahora necesitan más papas Ya trae más productos Para que te limpien los dientes después? Antes te daban la mitad de los tomates Ahora te dan uno completo Ah, sí tienes una bocota, Jordi A ver Lo que todavía has dicho, Bray ¿Qué querías? Y después de las quesadillas Que estaban bien calientes Ahorita necesitamos algo para refrescarnos Entonces necesitamos un raspado A ver cuál es el bueno acá Vamos a ver Nunca las había probado hasta ahora Ya llegaron las mías A ver, Karen Dinos tu reacción ¿Estaban mejor cuando valían un peso O ahorita que valen diez? Era lo mismo ¿De qué pediste tú? De papa Yo pedí de pescado con queso ¿Está bien rico? Sí Sí, sí está bueno A ver qué feo, déjame el choco de los dientes Vamos a pagarle aquí a las quesadillas ¿Las vas a comprar todas o qué? Ya Ya les digo Ya les digo que todas las quesadillas Les voy a comprar todas las quesadillas Hágame la cuenta Que me vamos por un raspado Ahí güey Y ahorita hágame la cuenta Vamos por un raspadín Sí, ya lo necesito Tengo mucha hambre Ay, ay, ay I'm hungry Para los que no leen español Cámara, ¿quién quiere raspado? Jefe, jefe Antes no usabas bloqueado Antes te echabas tierra Para no quemarte Nos faltó nuestra hielerita Con nuestro atún Nuestras tostadas Antes no podía faltar Y Sandwich de huevo Playa, revolcadero, acapulco ¿Te dan cuenta lo que te pasó una vez? Éramos tan pobres amigos Que yo veía que todos echaban Pues algo en la piel Pues yo me echaba crema Ay, pura Pesadillas, pesadillas ¿Cuánto? ¿A cómo conseño? A las 10, a 10 pesos La pesadilla Y si te la pago de a 12 Las doy a 10 Por eso te la voy a parar A 15 te la voy a parar cada una No, yo las doy a 10 ¿Cómo vas Joan? Ah, ya vamos a ver a los apagados A ver, aquí los que quieren raspado Vénganse Ok Joan, ¿de qué vas a pedir? Una de braseña viejo O que dicen que la más rica es de ¿Cómo se llama? Sutos rojos Ah, no, es que dice el que chamoyada Pero llevaría chamoy Y siento que eso no te va a quitar la cena O de limón, ¿no existe de limón? Ajá, sí hay de limón ¿Cuál es? Es de limón Parece de tamarindo y sabe a horchata La que parece de limón es de jamaica Pero sabe a tamarindo ¿Qué pasó, pa? A ver, vamos a regalar unas quesadillas A ver, ¿a quién? A ver, primero le vamos a regalar quesadillas A ver, regala las quecas Regala las quecas Aquí estamos regalando, mira A ver, otras, a ver, ¿a quién? Esta es para quién Esta que las vamos a regalar A ver, aquí está la señora Mira, aquí a la señora Regalenle las quesadillas A ver, señora Vamos a regalar a cada quien Dale, dale, mija Dale unas, dale unas Que agarren Vamos a regalar las quesadillas Ya hace 17 años Nos vinimos a comer de a peso Ahora valen 10 Ya subió Échale Y ya que provecho Gracias, no hay de qué ¿Qué pasó, jefe? ¿Cómo van? Vamos regalando quesadillas Ahora yo les voy a despachar aquí Ándale, ándale No sabe ni hacerle A ver, quítate de ahí Joan es de limón Creo que no estoy sacando A ver, quédate Ten Joan Voy No saco Joan Ay, no Aquí en los comentarios que pongan ¿Quién quiere que le hagas uno? Pongan aquí en los comentarios A ver de cuál les gustaría que les hiciera Amigos Aunque no sé Haría solo uno yo creo Pero ya me van a preparar mi raspado de tamarindo ¿Sí está bueno ese o no, Joan? Sí, quítate la sed Mira, aquí hay hasta una abeja Estas no pueden fallar en los raspados Porque les gusta el dulce Mira aquí, a ver Yo creo que me va a acercar el limón Oye, pero a ver Deja probarlo A ver si está bueno Yo digo que el tuyo está bueno A ver A ver ¿Qué tranza? Con los raspados ¿Qué pasó, George? Aquí un mundo paralelo Grabando los dos Ah, sí, un mundo paralelo Multiverso Sí, es el único lugar aquí donde no hace calor Y... Sí, que está la sombrita, ¿no? Si quieres te puedo despachar aquí Ok, despachame, por favor, hermano A ver, va Uno de grosera Jordi, Jordi, totalmente en vivo así A ver una foto de una vez Sí, ya lo van a querer A ver, si es cierto Pero agarra el vasito primero, bebé El vasito Aquí, aquí, aquí Yo soy ayudante, yo soy ayudante aquí Así vendía yo cuando estaba morro, ¿eh? Y no se me olvidó ir al chobo, ¿eh? Ah, ¿cuántos? ¿Dos de estos? Tres Ah, tres Ah, yo me los chingaba Porque yo nada más hacía uno No, porque solo estaban más baratos A diez baros estos, ¿cuánto valen? Cuarenta Ah, su puta madre ¿Esta chingona en inflación, entonces? No, c*** ¿Qué ojo? ¿Qué cuesta los vendías? Ya, ya, sí, mediano No tan grande ¿Sabes de qué me lo hacía cuando estaba morrillo? ¿Qué te decían? De limón Y de grosera Pero Pero Ponlo bien, ponlo bien, ponlo bien Acómodalo Y ya con las manos bien piteadas Así ¡Ay, qué rico! Ya, ya, sí, ya, ya, ya A ver, tú en día, primo A ver, a ver ¿Qué eres? Lo tengo que hacer yo Si no, no vas a ver ¿Qué hubo? ¡Ay, cabrón! Como dijeron, su aplastadita también ¿Eh? ¡Ah, bartender! ¡Martender! Yo voy Ahora sí La vamos a echar a ver A ver, tú ¿Qué es? ¿Qué es el de grosella? Esta es el de grosella La vamos a echar, mi niño Pura cajeta Pura cajeta ¿Qué vamos, eh? ¡Oh! ¡Ya! Ya te hace más todo Si tienes el toque, eh Todavía tienes el toque, jefe Vaya, sí, jefe Porque si no, luego Se te va a subir el azúcar ¡Ja, ja, ja! ¿Qué vas a hacer? A ver si lo pueden agarrar El aire ¡Ja, ja! Sí, se lo agarraron Dejándome de grabar, creo ¡Ay, sí, se acabó! ¡Ay, vale! ¡Wey! ¡No, mamá! ¡Qué bien imbécil, jefe! ¡Wey! ¡No, mamá! No le pasó nada, ¿no? Todo, todo, todo El mío se me estrelló hace rato, güey Y ahora, amigos Tocó venir a dar un paseo aquí en las motos Vamos a estar un ratito aquí Y siga bien ¡Cámara! ¡Saca! O sea, ¡sácalas! Es para el canal ¿Cómo están? ¡Estamos en las Islas Fizz! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Ya se fueron para allá Estamos aquí Ya acabamos de dar la vuelta en las motos, amigos Casi me volteo como en tres, güey Tuvimos varios de los atentados de muerte Porque los niños se echaban a correr Se atravesaban Pero lo bueno es que también nosotros éramos prudentes Y pues íbamos manejando pues bien, con calidad Sí Aunque Jordi en varias ocasiones estuvo a punto de voltear la moto Pero no todo bien ¡Pero estamos vivos! ¡Sí! ¿Qué pasó, papá? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya cuerdas! Ya nada más nos vamos Un rato ya estás aquí, hijo ¿Tú, tú y tú? ¡Sí! 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 Tú sabes bien Que soy tu diablo Nadie me iguala Quieres tenerme toda la semana Puesto en tu cama Y sin pijama Sé muy bien todo lo que tú me quieres hacer Te camino al hotel, te lo voy a meter 50 sombras de Grey Se nos va a quedar corto con lo que yo te quiero hacer Baby ¡Sí!